La noticia del plagio de Shakira ha sorprendido a todos y en poco tiempo ha dado la vuelta al mundo. Ahora sus representantes han afirmado que cuando la colombiana grabó la canción de local lo hizo sin saber que llegaría a ser objeto de un pleito de derechos de autor. Y cuentan que la cantante no tenía conocimiento de que hubiera participantes adicionales en la canción y la demanda no ha sido dirigida a ella personalmente. Además han defendido que Shakira no ha cometido ninguna infracción ya que no se han encontrado indicios que prueben que la colombiana haya copiado el material y resaltan que de hecho la cantante no aparece como demandada. El que sí se ve afectado por la demanda es el Cata a quien el magistrado acusa de haber copiado la canción de Arias Vásquez con la versión lanzada en 2007. De momento la artista guarda silencio y no ha querido pronunciarse con esta polémica. De hecho se le ha visto bastante tranquila paseando con su chico y con su hijo por Barcelona. Habrá que esperar para ver cómo termina este culebrón musical.